Hombre, Chini, es hombre, mi amor. Cualquier hombre se ratonea con una mina como vos. Sí, pero yo jamás lo provoqué. ¡Ay, ay! ¿Dónde vivís en Disneylandia? Escúchame, ¿te viste al espejo? El cuerpito que Dios te dio. No tenés que mover ni una pestaña. Sí, pero él es diferente. En algunas cosas, en esto no. Viste, los hombres son de molde. La comida les entra por los ojos. Te juro, me gustaría que desapareciera de mi vida y no tener que cruzármelo nunca más, Estela. ¿Hago unos churrascos? No tengo hambre, no voy a comer. ¿Encimo estás enojado? No estoy enojado, no. Quiero darme una ducha temprano e irme a dormir. Puede ser eso. ¿Qué te pasa, Julián? Nada, no me pasa nada. Tuvimos fenómenos, ¿estás bien? Bueno, ¿ahora qué crees? Quiero que lo demuestres un poco eso. Me voy a dar una ducha. ¿Julián? Julián, a Luciano le pasó algo, vení. ¿Eh? Vení, a Luciano. Mira, Jimena dejó esta nota. La pierna se lesionó. Uy, por Dios. Voy a ver qué pasa, después te llamo. ¿Por qué no te preguntarás qué te pasa a vos? Bueno, ahora sí. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo estamos y cómo vamos a estar? ¿No? Una cena en un buen restaurante, champancito. Sí. No entiendo qué se propone, señor. El señor se propone hacerle pasar a la dama una noche inolvidable. ¿Eh? Me rindo ante mi dama. Por nosotros. Por más atrás. ¿Qué va a conocer usted, mi bailarina? ¿Verdad? Ay, Mariana. Luis siempre tan romántico. Sí, ahora vamos a hacer un viaje interestelar. Yo que pensé que eras un hombre de familia. ¿Por qué? Hombre de familia. Y cuando te vi con esa chica y la beba, pensé que era tu familia. ¿Te acordás? ¿Eh? Sí, no me acuerdo. Después no viene al caso en este momento. ¿Eh? ¿Y ese Moisés qué hace acá? ¿El Moisés? Es de la bebita de Ludmila. ¿Ella vive acá? No, vive un poco. No, no. Se lo llevan enseguida ahora al Moisés. No pensemos. ¿Y ella está con la mamá? No. La mamá tuvo que hacer un pequeño viaje inesperado y... Bueno, la nena no la pudo llevar. ¿Y por qué la deja con vos? Por afecto, por cariño, porque no tenía con quién. Bueno, porque soy el padre. Ah, entonces es verdad. Tenés una familia. No, una familia no, tengo una hija nomás. ¿Y dónde está? ¿No la extrañás? Y sí, la verdad que sí. La extraño, sí. No, yo pensé que no me iba a pasar esto, pero... Me vienen imágenes de la nena y me preocupo. Y realmente... Sí, la extraño. Sí, perdón. Yo... Es mejor que me vaya. Te alcanzo. No, no, está bien. Chao. Vamos a encargar de la tu hija, ¿eh? ¡Te agarré! Che, todo lo que tiro te sirve, amor. ¡Todo me sirve! Qué raro Irma que no vino, ¿eh? Y bueno, que la última vez perdió como en la guerra. Che, estará ofendida, pobrecita. No, que va, si ella está acostumbrada a perder. No, Irma no vino porque tenía que cuidar la bebé de Luis. ¿Qué? Por eso no vino. Se quedó cuidando a la nena y no nos dijo nada. Sí, se habrá olvidado. Bueno, chica, yo me voy a dormir. Hasta mañana, hijo. Gracias, mamito. Que descanse, que sueñes con los angelitos. Gracias. Chao, querida. Chao. Pero qué desgraciada está Irma. No nos dijo nada. Sí. Hizo todo esto para quedarse sola con la nena. Es una acaparadora. Mira, deja, deja que ya va a caer con el caballo cansado. ¿Vas a ver cuando se le case el angelito con la madre de la tetona? Sí. Ya va a venir al fieste. Dame cartas. Ah, está. Otra cartas. El pibe le entró re fuerte. Y ahí Luciano se cayó. No sabés cómo gritaba. Y ahí se amarró en una ambulancia. Yo no sé si va a poder volver a jugar. Pero... ¿Mami? ¿Qué? ¿Te imaginas si no puede jugar más? Pero mi vida, no debe ser para tanto, mamita. ¿Y Jessy dónde está? Se fue con Luciano al sanatorio de Pastor Merlo. Ay, no la puedo dejar sola. Voy para allá. ¿Querés que te acompañe? No voy a buscar los documentos. Hombrecitos. Justo ahora que tiene que viajar a Italia. Sí. Ahora cuando se enteren los del Parma, seguro que no lo van a querer más. No, no, no. No hay que pensar así. Porque por ahí no tiene nada, así que no pasa nada. Así no sabemos que tiene. Bueno, gente, ya estoy, ¿eh? Arriba. Voy y vengo, mamita. No te preocupes que Luciano va a estar bien. Precioso de mamá. Ya vengo. Chao, chiquita. Lleva la llave. Lleva todo, mami. Qué bajón, ¿no? ¿Quién es? Jimena. ¿Quién? Jimena. Uh, sí, te lloro. No, no te habías. Gracias, mi vida. ¿Cómo estás? Oh, la fiesta. ¿Cómo estás, querido? Veráte, chico. Bueno, ¿qué estás? ¿Vienes tomar algo fresquito? No, no. Está bien. Ya sé, no me digas nada. ¿Y estas son las invitaciones para el casamiento? No te asustes con lo que te voy a decir. Luciano tuvo un accidente. ¿Qué? Se me rompió Luciano. Se me rompió Lucianito. No, no, no. No, Beto, no es así. No, no, no. No me veas así, porque yo no me chupo el dedo. Hay que pensar que yo no sé cómo son estas cosas. Se me rompió Luciano. ¿Usted me lo quiere ir a ocultar? No, no. La puta madre que lo parió. ¿Por qué me pasa estas cosas, mi janario? Pará, pará, Beto. ¿Por qué no escuchás lo que te dicen los chicos, mi amor? ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué? ¿Vos sabés qué se tenían por sentimiento? ¿Vos sabés qué se tenían? ¿Vos sabés qué se tenían por sentimiento? ¿Qué pasó? ¿Se me rompió Luciano? Tu hijado. Se rompió tu hijado y la tienen para no sé cuánto tiempo de recuperación. Pará, Beto. Beto. ¿Por qué? ¿Alguien lo vio? ¿Estás jodido? Sí, no, no está jodido. Ya le dije, pero no me cree. Le digo que no es nada grave. ¿Dónde está? En la clínica de mi papá. Beto, vení. Vamos, vamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la clínica, vení. Vení. ¿Qué clínica? Tranquilizar. ¿Qué clínica está? ¡Vámonos! 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 ¿Sabés lo que me pasó? Te estuve extrañando un montón. En serio. No podemos estar tanto tiempo sin vernos, ¿sabés? Porque no estás. Y yo pienso en vos y si no estás cerca me angustio. ¿Vos lo podés creer? Sí, me pongo mal. Es como si tuviera tu sentimiento metido dentro mío. ¿A vos te pasa lo mismo? ¿Eh? En serio. Estás contenta ahora, ¿no? O sea, me parece que hasta te voy entendiendo un poquito más. La que se va a poner muy celosa es René, ¿sabés? Porque yo le hablaba a ella antes, nada más. Pero ella es muy fría. Es un muñeco plástico, digamos. Y no es lo mismo. No, que no es lo mismo. Ni punto de comparación. Ni punto de comparación. ¿Sabés que me alegra ver tus ojitos? ¿Sabés que sos un pedacito de luz? ¿Eh? En las tinieblas de mi vida. Sos una maravilla. Una damita. Una jovencita hermosa. Con un par de hojazos. ¿Sabés qué me das, mi amor? Vení. Vení. Ahora que no nos ve nadie. Ahí. Ahí. ¿Sabés qué me das vos? Alegría. Ahí está. Ahora decime una cosa. ¿Qué? No. Tenemos que dormir. ¿Eh? Decime, decime. A vos. ¿No te pasa lo mismo? ¿No? ¿Qué pasa? ¿Eh? No, no te pongas. No. ¿Por qué? Mira. Acá está también. Qué bárbaro lo que me está pasando. Voy a robar las manos, Jiménez. Al final, con el quilombo de tu primo, no pudimos seguir hablando. ¿Me estabas por decir algo vos? Sí, sí. Te estaba por decir que hablé con Diego. ¿Hablaste con Diego? Ajá, hablé con Diego y, bueno, se me aclararon un montón de dudas. ¿Qué dudas? No, le pregunté qué es lo que había pasado entre vos y él y a juzgar por la sarta estupideces que me dijo, no me caben dudas. O sea que... O sea que este muchacho, la enfermedad que padece, comúnmente llamada en medicina como soberana calentura. ¿Entendés? Ayer fue con vos, hoy con Poli, mañana no sé con qué fulano me engana. Al parecer es su estilo, ¿no? El de este tipo. Fui una estúpida. Ahí está tu error. No digas que sos una estúpida, porque le estás dando el triunfo a él. Es lo que él quiere, destruir lo que él no puede construir. Este tipo es un mentiroso, un farsante, un psicópata. Todo el tiempo está... Es mitomaníaco. ¿Entendés? Mirá, Ramiro, no sé qué decirte. Estoy muy aturdida, la verdad. Dame una manita. Y no digas nada. No te tienes que preocupar. Yo lo que te quiero decir es que a partir de ahora yo te voy a cuidar, te voy a proteger siempre, aunque te enojes. Me hablás así, yo la verdad no sé por qué descuido lo nuestro. Igualmente, yo quiero que te tomes un tiempo para pensar, para decidir qué es lo que querés. No entiendo. Yo te estoy ofreciendo una relación sincera, sana. Sí, ya sé, no hace falta que lo aclares. No, no, pero te lo quiero aclarar, déjame. Si vos decidís estar conmigo, yo te ofrezco, te regalo mi mundo, mi corazón, mi vida. Ahora, si no es así, bueno, te deseo lo mejor con Diego o con quien sea. Yo quiero que seas feliz. Y cuando decidas, llamame. Te voy a estar esperando. Pero, ¿entonces cómo es, nena? Por Dios, ¿cómo es? Digamos, en la jugada, en la jugada. Luciano va adelante. El partido, Beto, el partido recién empezaba. Está bien, estamos bien. Él iba adelante y el chico que estaba atrás le pone la pata. Pero, ¿cómo? ¿Cómo que le pone la pata? ¿Por qué? Que le pone la pata así, le pone la pata. Esto, porfa, 500 veces te lo explicó. Pero le metió la pata como maicochea a ese, de Barcelona, al Diego, lo quebraron como a Maradona. ¿Te das cuenta? Es mala leche esa, hermano. Luciano, no podemos. Ay, insulto, que me hiciste pegada. Luciano, no podemos. ¿Qué hacés vos de pijama? Para favor, sos un temo. Doctor, ¿cómo estás, doctor? No, no, está bien. Es solo un esguince en el tobillo. Le va a llevar unos días de recuperación. ¿Y le va a doler, doctor? Un poco. Pero eso sí, va a tener que cuidarse, ¿no? Hacer reposo, por lo menos, hasta el día del viaje. Ahora, vengan por acá, que les voy a dar unos antiinflamatorios. Téreme la canterita. Téreme la canterita. Por favor, nos pusemos la pochita. Despacito. Despacito. De todo, despacito. Ahí está, va, 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 va. Ahí está, va, 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 va. ¿Pero puede pisar? Despacito. Sí, mi amor, estoy bien. ¡Uh, la chancleta! ¡Agarrame la chancleta, canario! ¡Por Dios, la chancleta! La chancleta. Despacito que la vas a quebrar, así, ¿de hecho? Bueno, ¿estás más tranquila? Sí, sí, gracias. Bueno. Bueno, ya. Hola. ¿Qué haces, ma? Hola, mamita. Princesa, ¿cómo está Luciana? Bien, está mejor. Era nada más un esguince de tobillo, por suerte. Ah, bueno, qué suerte. ¿Cómo le va, Chini? ¿Cómo está? ¿Cómo quiere que me vaya? No, le pregunto. Tenía una reunión con su marido. Ah, sí. La pasamos muy bien. Casi le diría como en los mejores tiempos. A usted también le fue muy bien, ¿no? ¿En qué sentido? En ningún sentido. ¿Vamos, Jessy, que acá no tenemos nada que hacer? Bueno. Chau, Julián. Chau, querida. ¿Qué bicho le picó ahora? ¿Qué? Hola, Lucianito. Hola, buen día. ¿Te levantaste? Sí, me levanté. ¿Qué? ¿No tenías que hacer reposo, vos? No, bueno, pero estoy podrido estar en la cama. Además, ya no me duele tanto. No, te duele tanto. Ojo, que si no, si no se va en reposo, la reacción se pone crótica. Un momentito. Ojo con esa. Crótica. Mirá, crótica. Después me decís bruto a mí. Crónica. Bueno, escuché un momentito. Un momentito le venía a su padre. ¿Te amo? Bueno, estoy en el tereano entonces. Vamos. No.